La polémica siempre ha rodeado a la figura del director mexicano Carlos Reigadas y por supuesto su ópera prima no podía ser la excepción. Luego de la realización de tres cortometrajes, Reigadas presentó su primer largometraje en la quincena de realizadores del Festival de Cannes, donde obtuvo una mención especial. En la cinta acompañamos a un hombre que busca escapar de la vida urbana en la gran ciudad para refugiarse en un pequeñísimo pueblo hidalguense llamado Ayacatzintla, donde buscará paz, serenidad y el momento adecuado para quitarse la vida. En el remoto lugar, el hombre conoce a Ace, una viuda indígena en cuya aún más remota casa en lo alto de una colina encuentra refugio por unos días. A medida que el tiempo transcurre, la omnipotencia de la naturaleza y la ingenuidad y sabiduría de la anciana desafían sus impulsos suicidas al grado de guiarlo hacia el renacer de su sexualidad y hacerlo replantearse su existencia. La estabilidad, sin embargo, se ve amenazada tras el regreso del sobrino de Asen, quien reclama que las piedras que conforman la choza donde ella vive le pertenecen por derecho. Con un guión escrito por él mismo, Reigadas se ve influenciado indudablemente por el espíritu de directores como Werner Herzog y Abbas Kiarostami, así como por el estilo visual del célebre cineasta Andrei Tarkovsky. Y comprendiendo al igual que el maestro soviético Kelsin es uno de los mayores vehículos de expresión artística para el espíritu humano, nos lleva como acompañantes en este viaje físico y espiritual del forastero protagonista, donde la inmensidad natural del México profundo y la amistad con la anciana Asen despiertan en él una serie de emociones y una imperiosa necesidad de volver a percibir la vida a través de los sentidos. Un proceso orgánico y catártico experimentado por un hombre que esperaba el momento para quitarse la vida. Paisajes naturales imponentes, aletargados silencios que nos permiten escuchar el ambiente natural, largas secuencias contemplativas donde aparentemente no pasa nada, impactantes situaciones que confrontan al espectador y otras tantas características que después reconoceríamos como la impronta del cine de Reigadas ya están presentes aquí en Japón. Una experiencia audiovisual sustentada por sus dos protagonistas no profesionales, Alejandro Ferretis y Magdalena Flores, quienes se desenvuelven en las atmósferas que consigue el director de fotografía Diego Martínez Viñati trabajando con luz natural y que es acompañado de la música de Johann Sebastian Bach, Dimitri Shostakovich y Arvo Part, cuya pieza Cantus in Memory of Benjamin Britten acompaña el extraordinario plano secuencia final de la película, una escena ferroviaria de las más hermosas que se tenga memoria en la historia de nuestro cine. El título de la cinta parece no hacer referencia a algo en específico de la trama y puede parecer incluso desconcertante, aunque bien podría evocar a la experiencia del forastero protagonista, quien al refugiarse en el México profundo se siente como si estuviera en otro país, y quizá, y solo quizá, también podría hacer alusión al país en el que algunas personas se internan en una zona natural para quitarse la vida y a la que se le ha denominado como el bosque de los suicidios. En definitiva, Japón no es un cine fácil, no es un cine para todos. Su propuesta alejada de la narrativa convencional para priorizar la labor estética y acercarse a lo metafísico, así como su controversial temática, son difíciles de asimilar si uno está acostumbrado solo a consumir el cine industrializado, por lo que seguramente muchos no lograrán terminar ni siquiera los primeros 20 minutos de los 135 que dura la cinta al percibirla como densa y lenta. Pero para quienes busquen propuestas diferentes, Japón es una buena opción, pues a pesar de ser una cinta que escapa de la tradición del cine comercial, es la cinta más accesible y con menos pretensiones del director, lo cual la hace la opción ideal si se ha decidido sumergirse en el legado fílmico de este ya consagrado iconoclasta realizador mexicano.